Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos madrugando, como verán. Y bueno, estamos en contacto con Gabriela Sadagni, que bueno, ella está también con una diferencia horaria, porque Gabi está ahora justamente en otro lugar viajando, así que bueno, queremos darle la bienvenida para compartir un poquito con ella algo de información y bueno, algo cotidiano también para que la conozcan un poquito más de cerca, para todas aquellas personas que preguntaron en este tiempo, y bueno, y es una buena oportunidad. Así que bueno, bienvenida Gabi, ¿cómo estás? Hola Judith, muy bien, acá desde Madrid. Bueno, sí, con una diferencia horaria importante, unas cinco horas. Bueno, y por supuesto trabajando, siempre pensando en la alimentación saludable, siempre focalizando en eso, observando, estuve viendo un proyecto, unos menúes infantiles en colegios, y viendo cómo comen aquí los niños, y dando unas charlas, así que muy contenta. Bueno, así que bueno, acá, Gabi, ¿sabés qué? Estamos desayunando, porque acá ya son las nueve de la mañana, pero cuando nosotros nos conectamos eran las ocho, así que bueno, aquí estamos probando las recetas de Gabriela Sadagni. ¡Ah, muy bien! Estamos acá explorando, así que bueno, hicimos, por supuesto que bueno, estamos aprendiendo, así vamos a ir mejorando como todos en el tiempo. Hicimos unas galletas de coco principalmente, de coco y avena, y acá tenemos acá una cocinerita que está acá atrás, nos está ayudando, que bueno, que le puso chips de chocolate, porque bueno, le quería dar como un toquecito de sabor de lo que a ella le gusta, y aquí estamos con la leche de coco. ¡Exacto! Bueno, vos sabés que aquí se consiguen las leches vegetales en el súper, y eso es bastante más sencillo, leches de avena, de arroz, no las tenés que preparar, pero después hay algo que me encanta, que los niños desayunan pan integral o pan común con tomate rallado y aceite de oliva, sí, y los productos que se consiguen son muy frescos, los quesos, bueno, por supuesto el jamón serrano, pero la verdad es que he visitado muchos mercados, y la cantidad de setas que hay de hongos de todo tipo, las frutas, los vegetales, se consigue todo muy fresco, y bueno, y es más sencillo, inclusive hay sitios donde venden panes de masa madre, es todo bastante más simple encontrar alimentos saludables, también están por supuesto las cadenas de comida de chatarra como en todos lados, pero si querés, si tenés la voluntad, es fácil comer, es saludable, y te voy a mandar una foto de mi desayuno con queso de cabra, ¡Mmm! ¡Queso de cabra! ¡Qué delicioso! Nos encanta, nos encanta. Bueno, sí, claro, aceptamos esa foto, la vamos a compartir también, y bueno, por supuesto, también esos tips que vamos a ir viendo de a poco, con todos los que nos acompañen, se suscriban en Alimentarte, vamos a estar compartiendo recetas, tips, información, y bueno, por supuesto vamos a tener estos intercambios que son muy buenos de compartir, ¿sí? Para seguir conociendo un poquito a Gabriela, para ver un poquito las actividades también que está realizando. Bueno, ahora recuerdo que estás teniendo ya, digamos, varias solicitudes, de alguna manera te están pidiendo que estés en actividades en concreto, ¿verdad? Sí, absolutamente, de hecho, bueno, el curso tuvo una muy buena recepción, el curso online, porque mucha gente del interior de Argentina y de fuera de Chile, de Venezuela, lo estaban pidiendo, y la verdad que, bueno, estoy contenta porque de a poquito se empezó a mover, era algo que se estaba esperando, y bueno, ahora ni bien llegue, voy a activar de vuelta las charlas, las charlas, los talleres, así que bueno, nos estaremos encontrando con la información de horarios y, bueno, y activando la comunidad también con ganas de encontrarme con la comunidad de Alimentarte. Así que bueno, si querés colaborar con Educarte Familia, solamente tenés que seguirnos en las redes, bueno, suscribite, y por supuesto que, bueno, dale me gusta, sí, a este video, y podés compartirlo también con todos tus contactos, de esa manera también nos estás ayudando, nos estás ayudando a crecer, sí, sabemos que estamos en todas partes, ya porque hay muchos referentes que son de otros países, y bueno, Gabriela es argentina, pero bueno, ya tenemos comunidad madrileña entonces, ¿no es cierto, Gabriela? Sí, por supuesto. Así que bueno, un placer, Gaby, de que estés acá con nosotros, bueno, aprovechamos de saludar a todos los miembros de Educarte Familia, a todos los lectores, y bueno, Gaby, desde acá también te esperamos para poder también seguir con nuestras propias próximas sesiones, y bueno, y vamos a estar también compartiendo un día a día, próximamente con Gaby, para que nos muestren sus recetas favoritas, en las que queremos descubrir también algunos secretitos, Gaby, ¿no es cierto? ¿Nos vas a ir contando? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, les voy a contar. Bueno, bueno. Entonces, bueno, ahora sí, te saludamos desde acá, Educarte Familia, entonces los saluda, gracias a todos por compartir, por confiar y por seguirnos, así que bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.